El tablero con Fray Nelson Una de las principales objeciones que encontramos cuando la gente habla del Antiguo Testamento es que literalmente la gente dice, ese Dios del Antiguo Testamento es muy violento. Pero es que se nos olvida en dónde empezó a revelarse Dios, es decir, en qué contexto, qué clase de mundo era el mundo del Antiguo Testamento y cuánto valía o qué poco valía la vida humana en ese mundo, por ejemplo, en la Palestina del siglo XVIII antes de Cristo. Hoy aquí, al tablero con Fray Nelson, queremos asomarnos a ese mundo para descubrir el camino que Dios recorrió desde esas épocas agrestes y violentas hasta llegar a la mansedumbre y la caridad de Jesucristo. Bienvenidos. En la clase de hoy, el mundo del Antiguo Testamento. En esta novena temporada de Al Tablero con Fray Nelson, estamos explorando una pregunta difícil pero fascinante. ¿En dónde radica el valor de la persona humana? Porque hay una respuesta que tiene nuestra Iglesia Católica. Nosotros consideramos, como creyentes y como católicos, consideramos que cada persona es única e irrepetible, amada de Dios por sí misma. De hecho, creemos que el valor del sacrificio de Cristo es idéntico para cada ser humano. Él realmente nos ha amado y se ha entregado por cada uno de nosotros de un modo tal que se podría repetir lo que dijo el apóstol San Pablo. Cada uno, tú también, tú también lo puedes repetir. Dios me amó. Cristo me amó y se entregó por mí. Este es el valor de la vida humana. Pero hay algunos que creen que si nosotros somos creyentes y afirmamos el valor de la vida humana, entonces todos nuestros argumentos dependen simplemente de nuestra fe. Y hay gente que piensa entonces que si yo no soy creyente, así como usted es creyente, entonces los argumentos que usted utiliza en su religión, usted no los puede imponer a otras personas. Por eso, en este tema de la dignidad de la vida humana, hay que tener en cuenta que hay argumentos que son universales y que dependen simplemente de la aplicación de nuestra capacidad racional a esa gran pregunta, la pregunta por la dignidad del ser humano. Hay otros argumentos que son sobre todo de orden motivacional, es decir, que son como un motor dentro de nosotros, argumentos que le hablan muy claramente al corazón del creyente y que por supuesto no van a significar nada para el que no tiene fe. Pero hay los dos tipos de argumentos, ojo con eso, es muy importante. Hay argumentos que son puramente de ley natural, puramente de racionalidad humana. Son argumentos sólidos, fuertes, vinculantes. Hay otros argumentos, hay otras razones que tienen que ver con lo que Dios ha hecho con nosotros. Así, por ejemplo, cuando nosotros decimos el ADN, el código genético, es idéntico dentro de un ser humano desde la fecundación hasta la muerte, eso no depende de que yo sea católico, eso no depende de que yo sea ateo, judío, musulmán o Hare Krishna. Eso es así. Es un dato que viene de la racionalidad humana. Y de ahí se deduce otro dato, otra afirmación muy importante. Y es que lo que una mujer embarazada tiene en su vientre es un miembro de la especie humana. No tiene otro ADN. No pertenece a ninguna otra especie. Y si es un ser que existe y si pertenece a la especie humana, ¿qué nombre le vamos a dar? A ver, repite después de mí. Ser humano, ¿cierto? Ser humano. Es ser, lo llamamos ser porque existe, lo llamamos humano porque pertenece a la especie humana. Luego, ¿qué es? ¿Qué es? Es un ¿qué? Un ser humano. Ser humano. Eso es lo que está en el vientre de la mujer embarazada. Por consiguiente, si ese ser humano está vivo, entonces se llama, ¿cómo ahora? ¿Cómo se llama? Repetir después de mí. Ser humano vivo. Y si lo matamos, entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Matamos a un ser humano. Eso no depende de que yo sea judío. No depende de que yo sea protestante, evangélico, pentecostal, episcopaliano, anglicano, musulmán, Hare Krishna, budista. no depende de eso. Son argumentos que dependen simplemente de la aplicación de nuestra inteligencia a ese problema. Y la Iglesia Católica conoce muy bien esos argumentos porque, por una larguísima tradición que se remonta siglos y siglos y que en realidad ya la podemos encontrar desde el siglo II y aún en el Nuevo Testamento por Dios, por esa larga tradición, nuestra Iglesia sabe y entiende bien que en el diálogo con las personas que no tienen nuestra fe se pueden utilizar argumentos. Y esos argumentos no son argumentos de fe porque estamos hablando de personas que no tienen nuestra fe. Entonces, no son argumentos de fe. Por eso, cuando una persona, por ejemplo, dice, aquí que no se venga a meter la Iglesia con sus argumentos, ese es un modo no solamente irrespetuoso sino irresponsable de hablar. Yo puedo tener mi hábito dominicano, pertenezco a la orden de predicadores los dominicos, yo puedo tener mi hábito dominicano y puedo hacer una explicación sobre el teorema de Pitágoras y eso no hace que el teorema de Pitágoras sea un teorema católico, por Dios. Si yo explico el teorema de Pitágoras y tengo un hábito, eso no hace que el teorema de Pitágoras sea católico. Y si yo aplico el principio de Bernoulli sobre los fluidos, eso no hace que Bernoulli o el principio de Bernoulli rija únicamente para los católicos. entonces, yo quiero pedir a los que entran en estas discusiones que por favor no hagan trampa y que por favor no se dediquen simplemente a disparar argumentos emocionales y argumentos a dominem, que es lo que suele hacerse cuando aparecen estos problemas de eutanasia, de aborto, de fecundación in vitro y de todo ese tipo de cosas, de inmediato lo primero que se quiere hacer es descartemos al Papa, descartemos al cura, descartemos al teólogo porque aquí no queremos religión. No sea tonto, yo puedo ser un sacerdote y sé hablar de lo que pertenece a mi fe y sé hablar de lo que nos pertenece a todos. Estas discusiones sobre la dignidad de la persona humana son muy complejas y realmente se necesita afinar nuestro pensamiento. Por eso ayuda mucho lo que hemos venido haciendo en los programas anteriores. Estábamos hablando del mundo de Grecia y de Roma, el mundo greco-romano. Luego hablamos del mundo egipcio. Hoy queremos compartir algunos elementos del mundo de la antigua Palestina. Tal vez sería más cómodo mencionarlo como el mundo del Antiguo Testamento. ¿Qué sucedía en esa tierra donde ahora está Israel, Jordania, en parte Siria también, Palestina, los territorios palestinos? ¿Qué había en esa región? ¿Cuánto valía un ser humano en ese mundo? ¿Qué significa el valor de un ser humano en ese tiempo? ¿De qué tiempo estamos hablando? Para ubicarnos podemos recordar que Abraham, que es mencionado por primera vez en la Biblia hacia el capítulo 11, 12 del libro del Génesis, Abraham vivió en el siglo 18 antes de Cristo. Estamos hablando de 1750 antes de Cristo, 1800 antes de Cristo. El que nosotros llamamos nuestro padre en la fe. Abraham vivió hace todo ese tiempo. Tenemos que retroceder en el tiempo y tenemos que irnos a esa región, una región que es conocida como la media luna fértil. se sabe que desde hace siglos y siglos, desde hace milenios, la gran península de Arabia es una península desértica. Se sabe que en ese triángulo, la península del Sinaí, también es muy escasa el agua y por supuesto donde se vuelve escasa el agua, se vuelve escasa la vida. Eso lo tenemos claro. Pero hay una zona especialmente la que se encuentra entre los ríos Tigris y Éufrates, una zona que tiene condiciones de cultivo y condiciones de cuidado del ganado muy diferentes. A esta zona se le llama entre ríos. Eso es lo que significa la expresión mesopotamia. Meso, palabra griega que indica lo que está entre hipótamos alude a río. Dicho sea, entre paréntesis, de ahí viene el nombre de hipopótamo. Hipos es caballo, hipopótamo es el caballo de río, un poquito grande el caballo de río, ese es el hipopótamo. Mesopotamia es lo que está entre los pótamos, entre los ríos. Esa es la región que corresponde a la actual Irak, la región donde se encontraba la antiquísima población de Ur. Y en esa población es donde se encontraba la familia de un hombre llamado Teraj que tuvo un hijo llamado Abraham. ¿Cuál era el sistema de vida en esa época? ¿Y qué valía una persona humana en ese lugar y en ese tiempo? Esa es la pregunta que nos hacemos. Y lo primero que encontramos es que en un medio más bien hostil, en un medio de nómadas, todavía el nomadismo es la norma principal de esa época, la pertenencia a un grupo llamado la tribu es vital. fuera de la tribu, una tribu tiene una estructura básicamente patriarcal, una estructura familiar, una tribu es el lugar donde la persona existe, la persona tiene un valor. Y es evidente que dentro de la tribu cada persona tiene que encontrar sus derechos y también sus tareas, sus deberes. ¿Pero qué pasa cuando se encuentran tribus diferentes que tienen que competir por los mismos recursos? El valor de cada persona dentro de su familia es enorme y se aprecia el valor de la persona porque esa es la única manera de defenderse, es la única manera de cultivar lo que vayan a cultivar, es la única manera de trabajar, de edificar, todo depende de que la gente se una. Y esa mentalidad de clan, esa mentalidad de tribu es muy fuerte. Dentro de la tribu la persona existe y tiene valor, pero ¿qué pasa si me encuentro con otra tribu? En unos momentos vamos a ver cuál es la lógica que gobierna esos encuentros, esos conflictos y estoy seguro que nos va a impactar de un modo dramático la manera absolutamente cruel como estas tribus se miran las unas a las otras y la manera como cada uno toma esta decisión o ellos o nosotros. Ese fue el mundo del Antiguo Testamento. En un momento regresamos. Ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson. Seguimos con Al Tablero con Fray Nelson. Queridos Cristovidentes nos alegra mucho y nos ayuda mucho saber de ustedes. Hay un medio de comunicación que es el más directo para que estemos en contacto. Este correo electrónico Al Tablero con Fray Nelson observa es el nombre del programa Al Tablero con Fray Nelson sin guiones sin puntos sin espacios Aquí nos puedes escribir con tus comentarios tus preguntas tus sugerencias para este programa. Y si deseas recibir Evangelización Católica todos los días en tu buzón aquí está esta dirección amigos arroba fraynelson.com Aquí para la Evangelización Católica todos los días y aquí para tus preguntas y sugerencias sobre este programa Que Dios te bendiga Siento alegría poderme comunicar con usted a través de nuestros correos He seguido sus intervenciones en Cristovisión y en verdad quedo maravillado ya que estoy convencido que el Espíritu Santo lo ilumina Ruego al Todopoderoso lo siga guiando y así continúe evangelizando por intermedio de Cristovisión Un abrazo y muchas bendiciones Juan de Jesús Duque Los saludo con mucha admiración y respeto me encanta su programa desafortunadamente no lo veo con frecuencia pero cuando lo hago siento que me enriquezco espiritualmente y adquiero conocimientos nuevos realmente el relacionado con la didaje o enseñanza de los doce apóstoles me llamó mucho la atención su contenido relacionado con normas morales litúrgicas y disciplinarias son de suma importancia para guiar nuestra conducta la oración y la vida de los que seguimos a Jesús y tratamos de ser como Él un fuerte abrazo y muchas bendiciones Noviastela Caicedo Popayán Cauca Cuando se habla del mundo del Antiguo Testamento aquel mundo de tribus y de clanes cuando uno lee algunos textos de los libros de la Biblia quizás siente un impacto muy fuerte porque hay cosas muy crueles que se dicen ahí por ejemplo en esas luchas los exterminios las batallas el pillaje las violaciones los muertos Hay un ateo muy famoso que no solamente es ateo sino que ha tomado la bandera de la erradicación de la religión en el mundo Él considera que la ciencia es el único conocimiento válido Ese hombre se llama Richard Dawkins es el que escribió una obra por título El engaño de Dios The God Delusion Dios según Él es la idea más perniciosa y es la idea más violenta y en su obra sobre cómo la religión envenena todo y empuerca todo y envenena y destruye Él cita textos del Antiguo Testamento entonces dice que no hay un ser más repugnante que el Dios del Antiguo Testamento que es machista y es homófobo y es vengativo y es narcisista y bueno le encuentra todos los defectos a Dios pero en la raíz de esa crítica que hace Richard Dawkins y que en el fondo es la pregunta que mucha gente también tiene está el mundo del Antiguo Testamento un mundo y aquí está la afirmación más importante de este programa hoy un mundo que sólo progresivamente se va abriendo a la luz de Dios es decir hay que partir de la base de cuál es el mundo que Dios empieza a iluminar y cómo en ese mundo se empieza a percibir el paso de Dios mire nosotros estamos acostumbrados a mirar nuestra pertenencia o nuestro lugar en el mundo en términos de naciones en términos de países y estados esa es nuestra manera de pensar pero resulta que en la antigüedad por ejemplo en la época de Grecia o de Roma era mucho más frecuente esta otra idea la idea de la ciudad de estado cuando Aristóteles escribe su obra llamada Política o la política que uno conoce Política de Aristóteles él dice que recogió las constituciones es decir las leyes fundamentales las leyes básicas de no sé cuántas ciudades porque para él la polis polis significa ciudad de ahí viene metrópolis para él la ciudad es la institución social básica porque es autosuficiente para él la familia no es todavía una institución social completa porque la familia no puede satisfacer todas sus necesidades muy difícil que encontremos una familia que produce todos sus alimentos todos sus vestidos todos sus muebles todo su transporte eso no se da entonces para Aristóteles el mundo está constituido por ciudades entonces si uno va a leer Aristóteles o si uno va a leer a Demócrito uno tiene que salir de este esquema y entrar en este esquema pues bien si uno va a asomarse al mundo de Abraham y al mundo del Antiguo Testamento también tiene que salir del esquema de la ciudad de ese estado y tiene que entrar a la lógica del clan y en el clan cada persona es valiosa y cada persona tiene unas responsabilidades pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con otros clanes? es que en la ciudad de estado hay una autoridad central en el país hay una autoridad central y cuando hay una autoridad central entonces se supone que en principio hay a quien apelar en busca de justicia solo en situaciones desesperadas la gente trata de hacer justicia por su propia mano pero ese no es el ideal en nuestra época en nuestra época se supone que un delito lleva a una denuncia y una denuncia tiene que ver con una fiscalía tiene que ver con un juzgado tiene que ver con un sistema penal con un sistema legal tiene que ver con una autoridad entonces el delincuente y yo estamos sometidos a una misma autoridad y yo apelo a esa autoridad para que me defienda del delincuente y eso es lo que uno tiene aquí en la cabeza pero ¿qué pasa cuando no hay autoridad central? ese es este mundo entonces en algunas ocasiones para tratar de explicar este tema del antiguo testamento y para que Richard Dawkins no siga diciendo tantas tonterías y los que lo siguen a él es muy bueno hacerse esta pregunta ¿cómo se vuelve el mundo cuando no hay autoridad central? la mejor manera de imaginarse eso es pensar aquellos barrios de las grandes ciudades donde la policía no se atreve a entrar entonces yo te pongo este cuadro resulta que tú tienes tu esposa y tienes tus hijos y tus hijos son tres tienes dos niñas y un bebecito y tú vas por la calle y tú vas para tu casa y llevas de esta mano a tu hijita que tiene siete años y por esta mano llevas a tu otra hija que tiene once años y tú vas por esas calles que sabes que son peligrosas y tú llevas a tus hijas porque tú no quieres que tus hijas vayan al colegio ellas solas y por eso tú las llevas de la mano y tú eres un hombre que ama a su familia y de repente te encuentras que vienen en sentido opuesto un par de fascinerosos un par de delincuentes que son violadores conocidos gente que está en las drogas gente que anda con cuchillos y gente que le encanta divertirse violando niñas y tú llevas tus dos hijas aquí ahora dime cómo te vas a portar tú si sabes que la policía nunca va a entrar a ese barrio dime cómo te portas dime qué es lo que vas a hacer dime si tú tienes un carrote y lo sabes usar o si tú tienes un revólver y lo sabes usar dime qué vas a hacer en esas circunstancias tú le vas a decir a la persona mire entremos por favor en un régimen de derecho tenga la bondad de no violar a mis hijas te voy a pedir el favor de que a mis hijas no las viole ¿sí? usted no va a hablar así usted sabe que cuando vienen esos dos tipos usted sabe que cuando eso está sucediendo si no hay autoridad central usted está en manos simplemente de sus recursos ese es el antiguo testamento y ese es el tipo de luchas que encontramos ahí cuando usted lea en la biblia por ejemplo la pelea que se da entre los israelitas y los amalecitas es decir los descendientes de Amalek o cuando se retratan las tensiones entre los israelitas y los edomitas es decir los descendientes de Edom cuando usted oiga eso por favor entienda que no hay autoridad central no hay policía no hay jueces no hay fiscalías no hay derechos humanos no hay convención de Ginebra no hay ONU no hay nada usted solo tiene su garrote usted no tiene nada más hermano no tiene nada más y eso explica la ferocidad de ese tipo de luchas y eso explica por qué se presenta lo que se presenta ahí y lo que es admirable es que en esas circunstancias y en ese mundo salvaje en ese mundo repleto de crueldad donde era lo más normal del mundo matar al enemigo llevarse sus mujeres como concubinas como esclavas como prostitutas o como esposas pero es que eso lo hacía todo el mundo por Dios ese es el mundo al que empieza a iluminar y por favor tome en serio el verbo que utiliza utilizo empieza a iluminar progresivamente Dios va iluminando ese mundo hay sectores de Estados Unidos que han sido especialmente conocidos por su violencia el Bronx entonces ahora resulta que eso se volvió tan famoso que en Bogotá también se habla de un Bronx el Bronx de Bogotá yo no sé si es peor o es mejor yo no tengo datos sobre eso pero tú sabes lo que evoca esa palabra y tú sabes lo que significaría estar de noche en un lugar como esos y sentir que lo que tú hagas es lo único que te va a defender ese es el régimen del clan y de aquí pasamos al segundo punto eso explica por qué se razona y se obra en defensa propia no siempre se trata de que haya un ataque directo como en el caso de los violadores no siempre se trata de eso a veces es la lucha por recursos únicos a veces el agua no alcanza quien se queda con el agua ese se queda con la vida porque en ese clima en ese lugar en esa geografía si no tienes agua te mueres y tu muerte no es agradable no es una muerte fácil es defensa propia y el régimen es dinástico eso que quiere decir que la autoridad de dónde va a pasar hay elecciones que en la época de Abraham convocaban elecciones y había candidatos no sea ridículo lo que hay es un régimen dinástico es decir la autoridad va pasando del abuelo al papá del papá al hijo del hijo al nieto y así sucesivamente y hay un jefe y ese jefe tiene que tener alguien que es el forzudo y ese forzudo se llama el vengador de sangre cada tribu tenía el vengador de sangre que era algo así como el jefe del pequeño ejército del clan el goel se llamaba goel el goel el vengador de sangre era el que se encargaba de darle duro a los otros si trataban de meterse con nosotros en un régimen dinástico entonces se explica ese tipo de crueldad ¿cuál tipo de crueldad? cuando se enfrentaban dos tribus lo primero que hacían era matar a los niños por supuesto esto nos horroriza yo no estoy diciendo que uno no pueda o no deba horrorizarse uno se horroriza por supuesto pero ¿por qué mataban a los niños? muy sencillo porque si yo venzo a la otra tribu entonces tengo que vencer a ese jefe y si yo venzo a ese jefe y dejo con vida a su hijo ese hijo crece ¿no? ese no se queda chiquito ese crece y cuando crece me destruye a mí por eso lo primero era matar a los niños matar al príncipe siempre así eran todos es que eso no era Israel eran todos ese es el mundo salvaje entonces entendamos el nivel de estupidez que tienen los autores que quieren aplicar nuestro mundo de países y de convención de Ginebra derechos humanos derecho internacional humanitario a esa época y eso explica también la grandeza de lo que Dios hizo con ese pueblo que se supo elegido y al que Dios fue llevando le fue mostrando una vocación le fue mostrando que tenía que llegar a ser como dice el profeta Isaías luz de las naciones el propósito de estas reflexiones hermanos es que nos demos cuenta como en ese régimen de espantosa violencia régimen que se ha repetido muchas veces en la historia de la humanidad y también por ejemplo en la historia de Colombia en un régimen así la vida humana parece no valer nada y lo que es impresionante lo que realmente debe impresionarnos es que en ese mundo Dios haya hecho brillar el amor que elige y en ese mundo Dios haya mostrado una vocación vas a ser luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta el confín de la tierra y por eso eligió Dios a su pueblo lo sacó del Bronx lo sacó de lo peor de lo peor y lo fue educando y lo fue civilizando y lo fue formando hasta llegar a una plenitud y esa plenitud tiene nombre la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo en quien toda vida humana adquiere su verdadera dimensión y descubre su verdadera dignidad Al tablero con Fray Nelson de nuestro capítulo Wasta Guaya que el universo se puede Forza Guaya avi que la persona creara por las manos de nuestro Priest disfrutado sea